La tenían olvidadas que de consideración Si siempre fueron orgullo, orgullo de la nación Y de otro diario, no muy noble, que a Videla lo apoyó Y que si Macri flaquea, va a pedir más represión Las Fuerzas Armadas, hoy lo vienen ayudas Salí de la ruta, o en la cárcel terminas Esta democracia, pro cívico-militar Te quiere disciplinar, y si vos te portas mal El futuro por pasado va a cambiar Como le tiran las botas, no puede disimular Con su hermoso protocolo, Macri quiere entusiasmo Y el ministro Garabano, con la Pando se reunió ¡Ja, ja, ja! ¡Eso era un chiste! ¡Ah, perdón! ¡Dicen que no! Hoy estos muchachos quieren salir del cuartel Están precalentando, porque un cambio puede haber Sí, ya no hay trabajo, ni nada para comer Solo queda represión, hay que básicos que son Le decimos no hay olvido ni perdón Mauricio este decreto nos parece que no da Alfoncín llora en el cielo La vergüenza radical, lo perfilo tiro fruta Y nunca se arrepintió Tantos años, tanta lucha Nadie la puede borrar Genocidas en la cárcel Hacen cada cosa en su lugar Que los juicios no se corten Que no digan la verdad Que respeten a las madres Che Mauricio, nunca más ¡Gracias!